Con el fin de verificar el estado de salud de las personas privadas de la libertad en las celdas de paso de la unidad de reacción inmediata URI en la ciudad de Montería, la Secretaría de Salud llegó a este espacio en las últimas horas. Las autoridades sanitarias le hicieron caracterización y toma de temperatura a los detenidos para garantizar las condiciones de bioseguridad en esta población. Además, se les entregó kits de aseos y limpieza personal. Sumado a eso, les dieron lineamientos para que afiancen las medidas y así evitar contagios del nuevo coronavirus. Con Secretaría de Salud de Montería y Ese Vida Sinú estamos realizando jornada de salud a personas privadas de la libertad, dijo la autoridad sanitaria.